¡Ambudo! ¡Oye! ¿Y si hacemos algo? ¡Ay, ya sé! ¡Démosle puño a Manuel! ¡Oye, sí! ¡Démosle puño! ¡No, no, no! ¡Yo soy Manuel! ¡No, no, no, no! ¡Ya sí! ¡Porque estamos temblondos! ¡Sí! ¿Sabés qué? Temblondos consiste en que si estás sentado y no estás ahí, te pego en la espalda y no vas a poder decir nada ¡Háblale! ¡Ay, no quiero ganar! ¡No! ¡Ay, ¿por qué no? ¡Porque este juego es pa' hombres! ¡Sí! ¡Esto es pa' mero macho! ¡Sí! ¡Woo! ¡Sí! 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 Somos... Somos hombres, eso es pa' hombres ¡Así que mami, cojo oficio y váyase! ¡Ay! ¡Ay! ¡No dijiste style! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¡Yo ya entendí! ¡Aaah! ¡Qué duro! ¡Ay! ¡No dijiste style! ¡Ay! ¡Entendí! ¿Y ese qué golpe fue? ¡Sí! ¡No, no tía! ¡Estamos jugando! ¡Estos no son juegos! ¡Sí! ¡Si vuelven a jugar eso, les acaricio el alma! ¡Ay! ¡Déjenme jugar! ¡No! ¡Fea! ¡TAN BLONDO! ¡Ay! 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 ¡Lo bloqueo! ¡No! ¡Me volteaste la camisa! ¡Me la volteaste! ¡Ay! ¡Ay! ¡BLONDO! ¡Negro! ¡Ay! ¡Vale! ¡No! ¡Que damos que en mi casa no íbamos a jugar! ¡Squeroso! ¡Sí! ¡En eso lo hemos quedado porque doña Lucrecia no puede saber! ¿Saber qué? ¿Saber qué? ¡No! ¡Que Manuel utiliza tanga rosada! ¡Eh! ¡Para su información es un cachetero en caje fucsia! ¡Eh! ¡Ah! ¡Estaban jugando a esa pendejada! ¡No! 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 Lháquese eso de su chit.. ¿Ellos estaban jugando a esa pendejada? No Síbe, mamá, confía en nosotros Pero mi celular muestra otra cosa ¡Ay déjenme jugar! ¡No! ¡Ay ¿Por qué no?! Porque este juego es para hombres ¡Esto es para mero macho! ¡Fea! Vamos a jugar Tai Blondo, esa vaina, vení ¡Ay, Blondo! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ay, Blondo! ¡Tai Blondo! ¡A mi cual que me ha vengan a ustedes! ¡Para eso, mijo! ¡Juguemos! ¡Tai, blondo! Vos estás jugando, tranquilo, mijo. Yo también estoy jugando a eso. ¡Tai, Blondo! ¡Tai, Blondo! ¡Tai, Blondo! ¡Ja, ja! Ya saben, tienes que llevarla donde acordamos. Hágale, pero por favor, borra esa foto donde no tengo cejas. Borrala. Después que hagas tu parte, la elimino. Puti, borrala. Lo siento, pero mi venganza tiene que continuar. Erick Sport. Siempre tu mejor alternativa. Erick Sport. Erick. le sue, la necesitamos, la dulz.